Bueno, saliendo de casa a subir una cuesta bien chévere Estoy en San Lorenzo la carretera que va hacia Cagua, la carretera 183 Son las 4 y 35 de la tarde Pasando por la Escuela Generoso Por el Boys and Girls Club Son las 4 y àislas ¡Gracias! 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 Estoy pasando por la Danco ¡Gracias! Estoy pasando por la fábrica Laeticon por el Ralphs de San Lorenzo Estoy pasando por debajo del puente del Chayán del Espreso Chayán Estoy pasando por debajo del puente del Chayán del Espreso Chayán del Espreso Chayán ¡Gracias! estoy entrando en el camino que hay y es que nos adentra a la famosa cuesta que todos los que corren bike le huyen porque está un poquito fuerte pero en el nombre de eso lo vamos a hacer ya lo hice una vez y espero volverla a subir otra vez comenzamos vamos a ver 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 vamos a ver